Hola, ¿qué tal a todos? Me llamo Beatriz, vivo en Barrio Progreso y bueno, hasta ahora me he dedicado a empleada doméstica y bueno, mi sueño es empezar haciendo pan en casa y después, si puedo más tarde ir emprendiendo y a ver si consigo poner una propia panadería, lo que me gusta y bueno, así quiero pasar de adelante también a mis dos hermanitas que estoy siendo caro de ellas y bueno, así quiero agradecer a todos por la oportunidad que me están dando porque bueno, sé que no es fácil salir sola adelante y luchando por todo y bueno, gracias a todos Bueno, me llamo Mariana, buenos días y nada, tenemos un defecto familiar que hacíamos comida para venderse pero yo le ayudaba a mi mamá y ella vendía y ahora lo que queremos es anexar algo duro gastronómico dulce Muy bien, se tenga Muchas gracias Sofía, Sofía es una gran emprendedora de la vida Ustedes siempre trabajan también, gente no sé cuántos años hace que este pan ya tiene que transformar y todo el mundo lo quiere creo que el año pasado estuvo con nosotros también, ¿no? Y bueno, ahora se potencia con... ¿Sos la hija o...? Sí, soy la hija Así que, buenísimo eso Buen día, me llamo Alejandra Bueno, yo estoy en el rubro de la estética Estoy con un pequeño emprendimiento que comencé hace unos... casi un año y bueno, ahí tenemos aparatología, manicuría, espada, pies y maquillaje Y bueno, la idea es brindar más trabajo a otras personas y independizarme también porque hace 10 años también trabajo en otra cosa que en un supermercado Bueno, la idea es empezar mi propio proyecto Muchas gracias Buen día, me llamo María y quiero agradecer al señor gobernador, al nuestro intendente y a todo el equipo de trabajo de ellos por poder darnos esta posibilidad de poder seguir trabajando trayendo cosas para la casa, ¿no? para la familia Y bueno, yo desde los 8 años yo ayudaba en la coser, en la máquina de coser a mano, no sé si alguno conoció y me gusta coser, me gusta hacer tejido bordados, de todo entonces va a venirte muy bien para mí Muchísimas gracias a todos y que sigan adelante siendo más emprendedoras Estoy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!